Magic on the beat Tú me tienes perdido Entre mi mente y corazón se forma un lío Me tienes confundido Contrétame el calma y ya me tienes mal Me tienes vacío En nadie confío Desde ahora que tengo el coro partío Matando sentimientos enrolao Y el filita prendío No te preocupes que olvidarte solo es práctica Sé que con el tiempo después serás mi fanática Sabes que me gusta y es más te pones simpática Pero vete pa' la mierda, no caigo en tu táctica Táctica y tac, suena el clock I don't give a fuck, suena el pack de la clock Pero perra llega más, no se acaba el stock Llego reggaeton y trap, pero start soy de rock Ey, mi gatita me perdiste Pero ahora solo eres una de la lista Te confiaste y no pensaste que en la fila Me desfilan gatitas que quieren que yo la despista Que ella no lo quiere, todo lo nota Ni nadie sabe por qué uno lo bota Apúrate baby que el tiempo se agota Y si te demora pues me voy con otra Que ella no lo quiere, todo lo nota Ni nadie sabe por qué uno lo bota Apúrate baby que el tiempo se agota Y si te demora pues me voy con otra Me tiene partido Entre mi mente y corazón se forma un lío Me tiene confundido Contrétame el calma y ya me tiene mal Me tiene vacío En nadie confío Deseo ahora que tengo el corazón partido Matando el sentimiento enrolao Y el feeling está prendido Y con el tiempo se borran esos momentos Que tú te ponías nasty Ey, todas las travesuras baby Que hacíamos en la parte de atrás del taxi Ey, tú me decías que como en la music También chingando yo soy versátil Pero no saco mi mente cuando lo hacíamos Bajo el efecto es pa' ti Baby, no hay otra como tú No quiero más pa' mí Y a ti te olvidaré como ni yo Me tiene partido Entre mi mente y corazón se forma un lío Me tiene confundido Contrétame el calma y ya me tiene mal Me tiene vacío En nadie confío Deseo ahora que tengo el corazón partido Matando el sentimiento enrolao Y el feeling está prendido ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!